Música Fallaron a un hombre muerto arriba de la ladera Le destrozaron el rostro y lo cubrieron de piedras Deseaban sus asesinos que no lo reconocieran El niño gritó llorando, ese señor es mi padre Porque le miro en el brazo, tatuadas sus iniciales Unas deudas de juego, lo mataron sus rivales El niño se fue del pueblo, la muerte quedó olvidada Pasaron catorce años, un jinete regresaba Se le reflejaba el diablo y la muerte en la mirada Música Le dirigió a la cantina y le dijo al cantinero Quisiera que me llevaras hasta una mesa de juego Pero yo quiero jugar con los más ricos del pueblo A los hermanos Martínez, taures de aquel poblado Les corrieron a avisar que un fuereño había llegado Dijeron que lo pasaran, que al fin ya estaban jugando Música Jugaron toda la noche y ya casi amaneciendo Les dijo voy a cobrarles lo que me salen debiendo Pensaron que era una broma, pues él estaba perdiendo Música Yo fui testigo señores, de aquella grande jugada Por no pagarle a mi padre, lo mataron a la mala Y ya no les dijo más, les dio un palazo en la cara Música 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 Música